Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Sé que en el video pasado dije que no iba a comenzar con los juegos de teléfono Pero, pero, aquí calmen, cálmense un poquito Este, no estoy todavía en condiciones de responder todas las preguntas que debería responder Por ende, también me gustaría leer algunos comentarios de las personas que obviamente han estado jugando Y han estado pendientes de todos los eventos Y por eso también hago esto Hago esto porque me tengo que poner el día con los juegos Ahorita acabo de actualizar todo lo que es mi cuenta Y bueno, ya saben que se reinició en los eventos, no hace mucho Literalmente fue ayer, creo Porque aquí, para mí, se reinicia todos los viernes Para ustedes se reinicia muy probablemente todos los jueves Saben, horarios de mierda, vamos a llamarlo así Horarios de mierda Entonces, el evento está fresco Voy a hablar rápidamente del evento, como siempre Y después voy a hablar de todas las demás cosas de la cuenta Y cambios que han hecho Porque siempre hacen cambios y siempre hacen huevonadas Cuando yo no estoy, o cuando estoy indisponible Me debería poner indisponible cada vez que pueda Para que ponga más mierda Ajá Evento del deseo ¿Qué pasó? Esto es controversial porque estuve revisando Como ya les digo, me puse a leer absolutamente todo Y pensaban, las personas pensaban Que iban a quitar el evento de deseo O por lo menos que lo iban a cambiar a otra cosa Este... En general, las personas votaron en que no lo quitaran No me pregunten por qué Me imagino que es porque quieren tener más tiempo Para recolectar cosas Porque no quieren gastar su dinero en todo el tiempo Quieren tener una semana live Saber a Dios por qué Pero la cantidad de votos negativos que hubo en Facebook Fue casi del 30% Estamos hablando de que no fue contundente La respuesta positiva Y eso lo vieron los de ellos Y eso en general se fue viendo poco a poco Por lo que vamos a tener el evento de deseos Todavía lo vamos a seguir manteniendo aparentemente El evento de deseos normalmente se utiliza No para obtener el héroe El héroe sabe a mierda El héroe siempre va a ser un héroe de segunda calidad O sea, un héroe que en realidad no es bueno Simplemente un héroe que sirve como para medio subir Y ya está El evento se utiliza para conseguir profetas Las personas les gusta gastar 200 fichas Que esas fichas no se utilizan para más nada Y de repente sacarse un montón de profetas Bueno, el que dice un montón de profetas Dice que son la cantidad de profetas que hay aquí Que en realidad son 8 profetas Entonces... Perfecto Pero son 8 profetas que no tenías antes Más las fichas del deseo Que las fichas del deseo te pueden sacar Otros profetas más Ese es el objetivo Ah, bueno Y las plumas Y las relics Las glorios relics Recuérdense que por 300 fichas Tener 5 glorios relics Tener profetas Todo eso en realidad afecta bastante al evento O sea, es un evento muy sencillo Pero que tampoco te va a hacer evolucionar O sea, no crean que este evento Va a hacer que tu cuenta tenga un power spike tremendo No, es mentira No vas a tener un power spike por hacer este evento Lo que estás haciendo es preparando otros eventos Que si vayan a influenciar positivamente en tu cuenta Visto lo que ellos hicieron Que su evento es una porquería En realidad es una mierda Agregaron esta parte Que es el Lucky Witch Fountain En la cual ahora hay... Vamos a ponerlo de esa forma No sabemos si esto lo va a durar para siempre Ellos están probando Este... Ahora vamos a tener de forma positiva El uso de la fuente de los super deseos Saben que la fuente de los super deseos No tiene o no tenía un evento como tal Ellos sacaron un evento de la nada Del hueco el culo Que muy pocas personas aprovecharon Porque nadie sabía que en realidad Iban a sacar un evento como este Simplemente las personas que o bien pagan O bien tenían un montón de fichas acumulativas Como Ramita Que Ramita las deja ahí Y no se da cuenta que las tiene ahí Por 20 años Pues esas personas aprovecharon E hicieron ese evento Ese evento ya Obviamente ahorita está No ha salido más Salió en ese momento Salió en ese instante Y ya no más Pero este si tiene oportunidades De convertirse en un evento permanente Cada vez que salga el evento de los deseos El cual es Si tiras 5 fichas de super deseos Vas a obtener 200 piedras de monstruos Y 1000 polvos mágicos De la nada Así Porque si Toma Recibelo Generalmente esto es positivo No tengo nada que quejarme O sea Me hubiera gustado que De verdad Hubieran medio modificado El fuente de los deseos Pero me gusta como aplicaron Lo de los super Las super fichas Porque Son difíciles de conseguir Y si me iban a poner un monstruo Por super fichas O lo que sea O sea Si iban a hacerme Un evento como este Pero a punta de super fichas Obviamente que Uff Ahí si hubiera sido un dolor de culo Pero aquí bueno Está bien Es pasable Tenemos aquí Fichas del caos No sé qué También por hacer 20 tiradas De las fichas normales Vas a recibir Almas de monstruos Es una forma Es una forma de hacer Que en realidad La prueba del valiente Sea cada vez más inútil ¿Saben? O sea Desde mi punto de vista Es una forma de hacer Que la prueba del valiente Cada vez sea más inútil Y las piedras De la prueba del valiente Nada más las quieras conservar Para comprarte un héroe Alguna vez ¿Saben? Más forma de conseguir Piedras del caos Pero bueno Positivo Vamos a decir que es positivo Misión de refugio En la misión de refugio Siempre lo he dicho Váyanse por los héroes Que son meta No me he perdido Lo suficiente Como para que el meta Haya cambiado drásticamente El meta Ha cambiado Sí ha cambiado Pero no ha cambiado Drásticamente Con lo que respecta A los héroes Free to play Por ende ¿Qué significa eso? Recomendable Sacar a Ormus Ormus es uno De los mejores healers Del juego Y literalmente Es el mejor healer Free to play Que puedes sacar Del juego Así que Recomendable Sacar a Ormus No vale la pena Sacar a Cadáver del demonio No vale la pena Sacar a Headwasher Headwasher Se ha convertido En un héroe Que todavía Los pay to win Le sacan ventaja Y le sacan provecho Pero no es un provecho Ni es una ventaja Que le puedan sacar Un free to play Necesitamos llegar Demasiado lejos Y con un equipo Demasiado estable Para sacarle ventaja A Headwasher Y Headwasher No es buena Como E5 Es buena como E3 Entonces Estamos hablando De que vas a llegar A un punto en el juego En donde todos tus personas Tienen que ser E3 Y literalmente Ahí es donde Headwasher Ve potencial Cuál es el problema Y el inconveniente De todo esto Que primero que nada No es bueno Llevar Aunque actualmente No es bueno Llevar todo un equipo Completo E3 A la par de la mano Si eres free to play Y segundo Que la vas a tener Que cambiar Tarde o temprano Y créanme Que como van cambiando El meta Como van sacando héroes Y como todo lo demás Lo que vendría siendo Las piedras Las piedras Que obtienes Por hacer el evento De invocación Las dichosas Soul Symbol Para el que no lo sepa Ya les voy a mostrar Estos son los Soul Symbol Los Soul Symbol Te permiten cambiar Un héroe De 10 estrellas Lo tengo que explicar Porque ya les digo yo Que hay personas Que me lo preguntan Este Cambias un héroe De 10 estrellas Por un héroe De la misma facción Ojo con eso No es que puedas poner Un Ormus 10 estrellas O más Ojo Es 10 estrellas O más ¿Verdad? No es que vas a meter Un Ormus 10 estrellas Y lo vas a poder cambiar Por un Setunga No Eso no pasa Tú puedes meter Un Ormus 10 estrellas Y lo vas a poder cambiar Por una Penny O por el héroe Que tú tengas En ese momento Que lo quieres cambiar De la misma facción Entonces Dicho esto Dicho esto No vale la pena De repente cambiar A Headwasher Llevarla a E3 Y después cambiarla ¿Por qué héroe? No vas a tener Ningún O sea Por una Valkiria Ya se supone Que tú debiste haber Tienido una Valkiria Por la nueva héroe Por Garuna Que no me acuerdo Como se llama Por la nueva héroe Por la nueva héroe Es como que Subiste algo inútil Y después tienes que gastar Un recurso Que es súper valioso Y créanme Que es súper valioso Porque escasea bastante Y cuesta 100 dólares Comprárselo aquí 100 dólares Cada vez que vean Esas piedras Imagínense que están En el pack de 100 dólares O sea Que cuestan 100 dólares Y gastar 100 dólares Por cambiar el héroe Está un poquito rudo También lo otro Que puedes hacer Con esas piedras Es desensamblarlo Pero coño Gastaste tantos materiales Para desensamblarlo En un futuro Es medio Es contraproducente Por eso no lo No los recomiendo nunca No recomiendo Ni a esta ni a esta Secret Para las personas Que son como yo Que literalmente A mí me la pela Me la chupa Y me la va a seguir Chupando Y me la va a seguir Pelando Absolutamente Todos los héroes De luz y oscuridad Es bueno Tener un Secret ¿Por qué? Porque tarde o temprano Vas a tener Un segundo Secret Para mí es más probable Y es más posible Sacar dos Secret Que subir un héroe De luz y oscuridad Yo lo veo así Desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque es un héroe fácil Es un héroe económico Es un héroe que más o menos Va saliendo Y que a las personas Se le va a ir olvidando Poco a poco Y a Idele Se le va a ir olvidando Poco a poco Pero él sigue siendo Rotísimo en PB En PB literalmente Tienes a dos Y eso es un combo De S plus Y siempre Ha sido un combo De S plus Y siempre será un combo De S plus Porque es un héroe Que muy pocas veces Más bien Ahorita está muchísimo mejor Porque por el último Que no sé si lo hablé En algún video pasado Pero han acomodado A varios héroes Eso ya lo voy a hablar ahorita Entre ellos Fue uno Este fue uno Que le permite Tener más Sustain Más sostenibilidad Le permite atacar Por mucho más tiempo Y se aprecia bastante Daxmode Y Gerket Muy probablemente Los peores Bueno Daxmode no es el peor héroe De oscuridad Pero son los más débiles Aquí ¿Ok? O sea Daxmode Aunque esté bien Aunque tenga una estrategia Pay to win Vamos a decirlo así Siempre voy a decirlo De una forma Tal Aunque tenga una estrategia Pay to win Aunque esté bien Y todo lo demás No significa que sea Lo más contundente De luz y oscuridad Si quieres irte por algo De luz y oscuridad Hay muchas cosas mejores Lo mismo pasa con Gerket Hay muchas cosas mejores Que Gerket Gerket sí es Creo que lo peor de luz ¿Ok? Eso es indiscutible Creo que Gerket Sí es lo peor de luz No me pasa nada Por la mente Que sea peor que Gerket Como pasó con Daxmode Cuando dije la palabra Pensé en Sleepy Pero Así Rapidísimo Entonces Ya habiendo dicho esto Ya saben Váyanse por los que acabo de comprar Si quieren comprar algo Y literalmente Lo de luz y oscuridad Yo nunca recomiendo Comprar los de luz y oscuridad Pero si van a comprar uno O si quieren comprar uno Que sea algo Que de verdad necesiten Y la parte de las armaduras Que siempre lo digo Y siempre lo diré Es lo mejor de lo mejor Este evento es terriblemente bueno Porque puedes sacar La armadura definitiva Y la armadura definitiva Es muy muy buena Este Los mejores para mí O sea Los mejores para mí O los que valen más la pena Generalmente son Sacar la Sacar la última armadura Esta no vale tanto la pena Y si está muy apresurado Sacar la flaminguera Esta no vale tanto la pena La primera no vale tanto Tanto la pena Se los digo yo Porque es bastante sencillo Sacar tres piezas De cada una de estas Más bien mira Tengo cuatro Tres Aquí tengo dos Aquí tengo cuatro Es bastante sencillo Y gastarse 1500 gemas Cuando puedes ahorrar Esas 1500 gemas Para obviamente Sacarte la flaminguera Que la flaminguera Ya estamos hablando De que son tres piezas de esta Que necesitaste Nueve piezas de esta Ya va más o menos Más complicadito En recursos Igualito Si se los pueden ahorrar Y nada más ahorrar Para la última oferta Es lo mejor de lo mejor La última oferta Es lo mejor de lo mejor Y la primera es No es pasable Entre la primera y la segunda Estas dos son las mejores Son las dos mejores Ofertas que pueden haber En la parte de la armadura La primera es medio Useless Ajá Ya dije todo esto Perfecto Ahora vamos a hablar Un poquito de mi cuenta Ya terminé de hablar De todo Bueno no vamos a hablar Un poquito de mi cuenta Vamos a hablar un poquito De los cambios que han hecho Primero que nada He leído unos comentarios De hiciste una guía De los monstruos Los monstruos los actualizaron Los monstruos los actualizaron Yo hice una guía La guía se llama Cuando estaba hablando Del fénix Literalmente pongan fénix O lo que sea Y yo Y ahí va a haber Esa guía Donde yo hablé De que es exactamente La misma estupidez Que antes Solamente que ahora El fénix Es una Una criatura Bastante viable Para pv Y bastante estable Para pvp Por lo tanto La convierte en un híbrido Muy bueno Entre heal Y curación O sea Un híbrido Entre dragón Y venado Que sirve para El early Y mid game No para el late game El late game Sigue siendo muy predominante Muy dominante Muy dominado Por el alce Porque yo tengo el fénix Y subió el fénix Al máximo Siempre bueno Siempre tengo que responder Este tipo de preguntas Porque yo tengo mi fénix Completamente Al level máximo Todo Me costó la vida Pero lo tengo por fin Al level máximo todo Y si yo estoy Si yo soy nivel 230 Que van a poder ver Si soy nivel 230 Fácil Porque yo soy un jugador Free to play Y el late game De este juego El late game De este juego En realidad es tener Todo E5 O por lo menos Tener un equipo E5 Ahí es donde el venado Saca sus verdaderas astas Ahí es donde el grifo Saca su verdadera utilidad Y ahí es donde Muchas otras cosas Sacan su verdadera utilidad Así que el fénix Todavía sigue siendo Terriblemente viable Para mí Pero como yo sé Que tarde o temprano Voy a tener todas las cosas De 5 Tarde o temprano Serían 4, 5, 6 Sabrá Dios Cuántos años me va a tomar Estoy subiendo El venado poco a poco El venado Aquí notarán Que no lo tengo O sea Lo tengo subido Aquí hasta nivel 159 Muy pronto Lo voy a comenzar a subir Lo que pasa es que Me falta oro Pero como Pero oro Oro por un castillo Me falta oro Pero lo voy a ir comenzando A subir poco a poco Y después va a ser El segundo héroe Que tal Si me veo muy urgido Muy necesitado De subir el alce El venado Rápidamente Desmantelo el fénix Así de simple Desmantelo el fénix Y lo subiré ¿Por qué? Porque sé que No va a ser Ni ahorita Ni hoy Ni mañana Ni dentro de un mes Ni dentro de dos meses Ni dentro de cuatro meses O sea Ya les digo yo Que va a ser Cuestiones de años Para yo poder estabilizar Mi equipo completo E5 Así que ahí va Otra Esa es la primera Cuestión que iba a hacer Cambios 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 Que han hecho Pues Han hecho cambios Visuales Más que todo Han modificado el altar Modificaron el mercado Han puesto el dragón Más bonito Yo ya les digo Que ya estos cambios Lo habían hecho antes Pero poco a poco Poco a poco Han ido cambiando Los modelos De los bichitos Esto es para Información ridícula Esto no le importa a nadie Pero yo simplemente Lo aviso Ajá Y bueno Entre las cosas importantes Que son los héroes Cosas que nos importan Rometieron o reventaron El máximo De las piedras del alma Ahora sacando Una nueva Una nueva Una nueva tier Esta tier rosada Esta tier rosada Es muy importante Que sabemos que existe ¿Por qué importa Que esto que existe? Esta nueva tier rosada Porque puede significar Que dentro de un futuro No muy lejano Se acordaron De mis palabras Van a cambiar Van a cambiar Las armaduras Del juego Van a cambiar Las armaduras Del juego Y van a colocar Esta nueva tier Mítica O sea Porque esto es legendario Sabrá Dios Cómo la van a llamar Si mítica Si chachije piruli Sabrá Dios Cómo la van a llamar Pero la van a colocar Muy probablemente En las armaduras Se acordarán de mí Ya que Saben Las armaduras Van por nivel Las armaduras Van desde verde Hasta tal color Esto ya es un pronóstico Yo tirando Hacia el futuro Obviamente me puedo Estar equivocando Pero generalmente Siempre hacen La misma estupidez Como pasa también Con los artefactos Hay artefactos Que son legendarios Y legendarios Splash Pues bueno Moscas Ya no van a sacar Las cuestiones Que ellos han estado Avisando que van a sacar Nuevos artefactos Que van a sacar Nuevas cosas Y no vaya a ser Que tenga que ver Con el Con el power Power up De las piedras Del alma Que ahora Tienen una nueva tier Y que puede Convertirse en una nueva tier En armaduras También Muchas personas Tienen No yo Pero muchas personas Tienen un montón De armaduras Y ya no saben Qué hacer con ellas Literalmente Se ponen a armar Héroes Basura Héroes del 3 vs 3 Por solamente Por diversión Esa es la primera La primera cuestión Porque tengo este bloqueo HP y no tengo El HP HP Fácil No lo he conseguido Lo estoy buscando No sé si existe o no Yo después tengo que ver Literalmente Esto lo hice hoy Tengo que ver Literalmente la lista Con todas las Con todas las posibilidades De esto Con todas las posibilidades De resto Qué más ha pasado Aparte de que salió Un nuevo héroe Han modificado Muchos héroes A cuáles héroes Han modificado Vamos a irnos Así en la lista Vamos a irnos Para acá Han modificado A Karma Han modificado A Horus Esto ya lo había Dicho Pero bueno Estoy haciendo Un resumen De los héroes Que han Reworkeado Por así decirlo Han modificado A Karma Han modificado Han modificado A Horus Modificaron También a Hormuz Modificaron A todos los healers En general Modificaron A Sia Modificaron A Sigmund Modificaron A Hormuz Modificaron Acá también Modificaron A Zekrae Como lo había Dicho antes Modificaron A Zetunga Modificaron A Cross Creo que a Cross Le lo tocaron No me acuerdo Creo 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 que eran Todos los healers Pero muy probablemente Me estoy equivocando Con Cross Pero yo siento Que Cross Hace la misma estupidez Siempre ha hecho La misma estupidez Y siempre La misma estupidez Modificaron A Ray Barton Esto si es importante Modificaron A Ray Barton Aquí Ajá Aquí Si Aquí modificaron A Besa Aquí importante Si modificaron A Besa Salió Una nueva héroe Que ya voy a hablar De ella No se si tocaron A la Valkyria Creo que no Este Ajá En esta parte Modificaron A Aspen Que fue la última La última actualización Aspen ahorita está Vergación Intratable Ok De verdad Intratable Con el Soul Sacrifice Literalmente Porque con el Soul Sacrifice La parte de que aumenta El daño crítico No se si ustedes sabían Que hay un límite máximo Para daño crítico Tu no puedes escalar En daño crítico Infinitamente Entonces Que pasa Ahorita con las nuevas piedras Es muy fácil llegar A bastante Bastante Daño crítico Pues si tienes La piedra al máximo Y tienes un Aspen La pasiva solamente Se estaquearía Tres veces Hasta llegar al crítico Máximo Como estás ahí Desaprovechando El potencial de Aspen Porque Aspen Se supone Que va a golpear Obviamente Más de tres veces Lo que hacen muchas personas Es que ahora Lo están armando Solamente Ataque Ataque Y le están poniendo Que Y lo dejan Casi que Perdón Con cero crítico Y el carajo Va actualizándose Y va llegando Y va stackeando El crítico 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 Y pega unos mamorazos Al final del juego O sea Es un finisher Demasiado Brutal Ahorita está Muy muy fuerte Aspen Lo estuve viendo En video Lo estuve presenciando En pvp Ahorita el mismo Estuve peleando Está Intratable ¿Qué quiere decir Con esto Que está intratable Cuando algo está Intratable Generalmente de oscuridad Y generalmente Que ocupa Un espacio Significa que Ya les voy a decir Quien va a bajar Este que está acá Va a bajar A menos que le hagan Una modificación Este que está aquí Va a bajar Porque generalmente El daño bruto Que hace Asmodel Es la razón O sea Es la explosión La explosión Cuando hace lo del ataque crítico No sé qué cosa Que tiende a one shotear A estas carajas ¿Dónde está la caraja Esta de mierda? A estas carajas Ahora muy probablemente Lo va a poder hacer Este hombre Que está aquí Convirtiéndose Este hombre Que está aquí En el counter De esta mujer Que está acá ¿Ven? Como se puede convertir En el counter O está potencialmente Convertirse en el counter Directamente Saben Cuando Oh dios mio Como me encanta Decir este tipo de cosas Saben Quien es el que ha subido Un Asmodel Y de repente Asmodel ya va a dejar De servir Y va a bajar de tier Pues las personas Que no hacen caso Pero Ahí Ahí voy Con todo y todo No creo que baje Tan explosivamente De tier Probablemente 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 No Ya les digo yo Que Estoy volviendo A ver Bastantes Bastantes Aspens Cosa que antes Se veía poco Pero ahora Aspen Cada vez Se va metiendo Se va metiendo Se va metiendo Se va metiendo Y Y bueno Y Asmodel Bueno Asmodel Yo como lo dije Mientras que no se confirme 100% Porque Más que todo Son las personas De los primeros top Los que están Luchando Y modificando Y todo lo demás Mientras que no se confirme Al 100% Que Aspen Puede ser Literalmente El super counter No muchas personas Lo van a subir ¿Ok? Muchas personas Lo van a seguir teniendo Porque sigue siendo Un Daño brutal Un tanking Es brutal Un montón de cosas Brutal Pero ahí va También No sé si lo hicieron ya O esto ya me estoy comiendo Yo más que otra cosa Van a modificar a Mubor O modificaron a Mubor Esa fue otra de las cosas Que van a cambiar Cosas que van a cambiar Este sí ya sé que Es para el próximo parche O algo así Van a modificar a Fateblade Que ya le hacía falta Ahora Y creo que va El próximo héroe que va a salir Va a ser un héroe de luz Vamos a ver si el héroe de luz Va a ser tan revienta culo Y tan cambiametas Como lo es La perra de Aida Porque ya literalmente Ya estoy harta De ese personaje Yo estoy harta De ese personaje Eso más o menos Es el resumen De todo lo que más o menos Ha pasado Sé que hay muchas otras cosas Que muy probablemente Han pasado Pero es más o menos Un resumen De lo que ha pasado Y lo que las personas Se han perdido Ha habido cosas También Esto es una pregunta Que me hace mucho Esto Lo del chance patch Lo de la parte Del envío Del paquete O de lo que sea De esta cuestión Esto es ¿Saben? Que hay eventos En Facebook Que literalmente Le pagan a las personas Con gemas Como hay personas Que han hecho traducciones Al español Y les pagan a esas personas Con gemas Pues bueno Esto es más que todo El intercambio de regalos Es porque probablemente En un futuro Quien sabe ¿Saben? Ahorita estoy haciendo Las típicas dos dedos Así chiqui 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 Quien sabe Podrían llegar a regalarnos Algo a nosotros Puede ser mentira Puede pasar que en navidad De repente aquí ponga Ponga aquí El título No sé El culo De santa Y de repente Yo pongo el culo de santa Y puedo intercambiarlo Y literalmente Me van a dar Gemas Eso es para un futuro Y tienen que estar pendientes De Facebook Pero por el momento El uso Más que todo El uso de esto Ha sido por Personas que han ganado sorteos Personas que han Es una forma Como para pagarle Sin necesidad De meterse ellos Dentro de su cuenta Es más fácil Dar un código Y que la persona Meta el código Ya está Eso es todo Listo Creo que en general Esa es la parte De la actualización del juego Logré subir mi Horus A E2 Y también le cambié La armadura Yo aproveché el evento De Halloween En los primeros tiempos Para cambiar la armadura Rápidamente Y logré cambiarle la armadura Con el evento de Halloween Al inicio Al inicio Porque después de eso No pude jugar Y también le conseguí La armadura a Cross Tuve que sacrificar La armadura de Yara Pero es que bueno ¿Qué les puedo decir? En eso me dolió Porque aquí van a ver Los aspectos que tengo Me dolió Porque tengo justamente A A esta A Aspen A Aspen Dragonite Y tengo A ¿Cómo se coño? La madre Artimol A Artimol La novia vengativa Que estas skins No las voy a utilizar Esperaré Yo si esperaré Otro evento de Halloween Para cambiar estas skins Y ver si puedo sacar skin Que de verdad necesite Me hubiera gustado Sacar la skin De Valkyria Honestamente Eso era lo que estaba buscando Pero ya me había Me quedé sin gemas Y todo Tratando de buscar La skin de Valkyria Porque era una forma Muy fácil De conseguir la skin De Valkyrie Sin tantos problemas O la de Penny Porque en general Son cosas que te suben Las estadísticas Aunque no importe mucho Te suben las estadísticas Y te dan así saben Un pequeño aire De supremacía He estado subiendo Mi Hormuz Porque ya es momento Ya es hora De que Bessa caiga El problema mío Es que necesito Necesito eliminar a Bessa Y necesito eliminar A la Demon Necesito eliminar Estas dos cosas Y este Para subir otras cosas Que obviamente Ya no utilizo O sea ya por ejemplo La Demon no la utilizo Utilizo Pero por lo menos Necesito eliminar a Bessa Y necesito sacar a Hormuz A varios Hormuz Que ya tengo aquí Un Hormuz Muy probablemente Voy a ahorrar Los Hormuz Para subirlo a 10 estrellas Subiendo un Hormuz A 10 estrellas Con Hormuz 10 estrellas Yo creo que va bien Va bien O sea después Lo voy a ir subiendo Un poquito De poco en poco Eh Deja Como estaba diciendo Necesito subirlo a Hormuz Para poder reemplazar También a Bessa Ya Bessa Ya está en un punto En el cual Ya no Furula Como furulaba O sea ya no Ya no funciona Y por la parte De Secreit Estoy ahorrando Como ustedes podrán ver Aquí tengo dos Secreit Ya yo tengo Para subir un Secreit A E5 Y literalmente Dentro de la bolsa Tengo otro Secreit Que fue el Secreit Que acabamos de sacar Ahorita ¿Por qué? Porque voy a guardar Todos los Secreit Para subirme otro Secreit Más A E5 No tengo nada De luz y oscuridad Y también lo hago De forma propósito Bueno En oscuridad Si tengo Pero es porque No puedo dar todavía Esto de comida Hasta que saque Otra cosa más No tengo nada De luz Di mi asmodel Lo di de comida Y aquí voy a dar Lo mismo La voy a dar de comida Para así no crear Tentación Así no decir Ah pero es que Tú tienes uno No 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 Este juego Se puede pasar Y este juego Se puede hacer Perfectamente Con héroes Sencillos Luz y oscuridad Para mí me la pela Me la chupa Durísimo Y tú puedes llegar lejos Con un poquito De paciencia Vean Las personas No juegan en el servidor Las personas 35 horas Antes de terminar Casi 24 horas Personas no juegan En el servidor Clasificación 11 En el 3 vs 3 Este De repente Acá Va a haber un momento Clasificación 138 Y literalmente Hay gente que tiene Estos equipos Pero es que Como ya no tienen competencia Ya no tienen competencia Ya muy pronto Muy 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 probablemente Todos estos Que son las personas Que juegan El top 50 Son las personas Que juegan Son todo lo que hay Uno se puede meter Tranquilamente en el top Puede estar tranquilamente En el top Con cosas como esta Y prefiero subir esto Que da más gratificación Que esperar a luchar O sufrir por un héroe De luz y oscuridad Tarde o temprano Todo el mundo Va a poder llegar A estar en la cima Tarde o temprano Todo el mundo Va a tener la oportunidad De subir lo que quiera subir Y así va a ir Uno poco a poco Ya les digo yo Que lo de luz y oscuridad No me mata Y nunca me matará Y considero que Y seré siempre Partícipe y fiel Que es posible Sacarse equipo Bueno Sin necesidad De la necesidad De cosas Super chetadas De luz y oscuridad Eso si Nunca le voy a poder ganar A una mega ultra Caída chetada Jamás le voy a poder ganar A esos equipos Pero Me sabe a bola Me sabe a bola Tarde o temprano Algún día Esa persona Se va a morir De aburrimiento Y yo Resurgiré Como el Fénix Así mismo Y lo superaré Y me cagaré De la risa Como he superado A millones de personas Que han dejado de jugar Con el paso del tiempo Y que han tenido Equipos super mega ultra rotos Y ya no sirven de nada Porque dejaron de jugar Así de simple Vamos ahora a hablar De otra cosita más El héroe nuevo Que sacaron Cosas detalladas Garuda Saber que se llamaba Más o menos Garuda 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 Héroe guerrero Que los guerreros No les engañen Guerrero Guerrero Miren Cargación No quiero decir la grosería Pero bueno Esta carajada Tiene lo de guerrero Que yo Lo de famoso en YouTube Nada Ok Absolutamente nada La caraja Funciona Básicamente Como un cañón de cristal Un cristal canon Literalmente La parte de las mecánicas De las plumas Y acumular plumas Y de repente Explotar Y hacer Pum Muérete maldito Le va muy bien Es uno de los tantos héroes De Se necesitan dos Pero Tampoco están De los héroes Que necesitan dos Una Es más que suficiente Dos Ya literalmente Es muy bueno Porque no la han visto Acá en pvp Ni nada De las más Porque es muy ofensiva Literalmente Es más que todo Disparir a atacar Hay otras estrategias Muchísimo más ridículas Hay muchas estrategias Muchísimo más ridículas Que no ameritan Su presencia Pero es un buen reemplazo Para la Valkiria En equipos Free to play Esto no es un equipo Free to play Ok Vamos a ver por acá Que este No Es una buena estrategia Para equipos Free to play Si tienes todo De luz y oscuridad O tienes un montón De bichos Un montón de pennies O un montón De 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 Overons Obviamente No va a ser Para nada útil Ok No va a ser para nada útil Pero Está bien Pues Lograron conseguir algo Lograron meter algo Sin reventar mucho Que digamos El meta Esta es la nueva Valkiria Lograron conseguir algo Sin reventar mucho el meta Que puede reemplazar También a la Valkiria La cuestión está En que Garuna Tiene una leve desventaja Tiene algo que no tiene Que es lo que la Valkyria siempre va a conservar Eso sí, si le preguntan a cualquier Pay to win Todo el mundo te va a decir que este bicho es El nuevo reemplazo de la Valkyria Que esto está roto Y que literalmente ya deberías dar tu Valkyria de comida Y solamente enfocarte en subir a una Garuda Pero aquí es donde yo les digo Este juego no se va a atascar como E5 Y esto es un héroe Que está muy equilibrado ahorita Y que está bien y todo lo demás Pero La Valkyria siempre puede terminar escalando Mucho más Y mucho más Y mucho más Y mucho más Sacan nuevas armaduras Muy probablemente el que se vea beneficiado Va a ser la Valkyria Porque la escala de HP es terrible Este Y no tanto estos tipos de personajes Entonces es un personaje que va bien para el meta Voy a decir que va bien como héroe agresivo No la voy a llamar offstand ni siquiera Porque de verdad que he visto algunos videos Y es fácil de matar Es fácil de one shotear No soporta críticos de Aspen Lo he visto varias veces De repente viene Aspen y hace PUM Y machetazo Y de verdad que le huela a esas nalgas Así Placata Directamente Pero también he visto videos donde ella pega Terriblemente fuerte Porque la dejan hacer el desastre De su pasiva ¿Ok? Como le dejan hacer el desastre de su pasiva Y las plumas se van acumulando 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 Termina siendo un finisher Muy bueno En conclusión De este personaje No voy a decir que se convierte en una parte de las tres marías Porque sigo apreciando mucho más a la valquiria para novatos que a Garuna Muchísimo más Muchísimo, muchísimo más Si Garuna hubiera sido muchísimo más tanque Más off-tam Que como se supone que debería ser Muy probablemente hubiera valorado muchísimo más a Garuna Y lo hubiera convertido En un cuarto mosquetero Ya no se llamaría las tres marías Sino los cuatro mosqueteros Pero no Todavía no la considero a ese nivel Pero si la considero un nivel Aceptable Y reemplazable ¿Qué quiere decir eso? Que si no tiene nada a valquiria Pueden subir a ella Y literalmente es una buena Es una buena opción Para ir guardando ¿Ok? Le he visto Ya les digo yo que me puse Me puse a ver un montón de videos Me puse a ver un montón de cosas Y es un personaje que ok Ahorita está roto Porque es el boom del momento Está pegando fuerte Todo lo demás Pero tampoco vino tan roto Como vino Aida No vino tan roto Como vino Penny Vino muy bien equilibrada Vino estable Vino en la línea Vino en la línea de Darle un aire nuevo a Bosque Que le hacía falta Pero sin excederse Sin excederse Demasiado ¿Sabes? Y cuando yo digo Sin excederse Demasiado Porque yo sé que muchas personas Me van a criticar Y me van a comenzar a decir Pero marico ¿Tú no has visto que de repente Esa caraja se huele un boss De tanto, tanto, tanto Porcentaje? Sí, 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 sí Pero no es lo mismo Como Aida Que de repente Aida se podía pasar Toda la torre Sola Ella no Eso es lo que quiero decir O sea Fue esta rota Está bien Pero tampoco es tan Para pasarse Tampoco pasa lo mismo Como Oberon Que ella No, pero es que si yo tengo A cinco Garunas Voy a reventar el equipo No Como Oberon Que en cambio Verán que la estrategia De tres Oberon Es la mierda más Mongólica Ridícula Del mundo Y que literalmente Funciona A eso es a lo que yo me refiero Así que Tenemos tres nuevos héroes Que destacan un poquito Aquí en bosque Un héroe Muy Voy a ponerlo así El héroe free to play Literalmente El héroe pay to win Y Un héroe mediano Un héroe que no Que no rosa Ni los pay to win Ni los free to play Un héroe mediano Es un héroe que Que vaya Simplemente Si es viable subirlo Si es Si la tienen La pueden subir Si la tienen La pueden jugar No le voy a criticar A nadie que tenga una Garuda A nadie se lo voy a criticar La pueden tener Más bien es recomendable Muchas personas están diciendo Que cambian a su Valkiria Por Garuda Por Garuda Pero siempre recuerden mis palabras Que es que Esto 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 que está acá Esto puede crecer Ok Eso Eso puede crecer bastante Estos Estos daños Con PS máximo Pueden crecer Muchísimo Ok Y Ahorita lo máximo Que creo que le he visto A Valkiria Son 12 millones No sé De HP O 15 millones No me acuerdo Cuanto coño era Que se podía conseguir Y cuando eso se convierte En 20 30 40 O 50 Esto Que está aquí Tiene muchos ataques Tiene un porcentaje Muy fijo Muy fijo Y no tan explosivo Y no tan explosivo Muy fijo Y no tan explosivo Entonces Son cosas que van cambiando Claro Siempre puede venir la nación del nerf Y aplicar un pum Un nerfeo Súper gratuito Y esas son las cosas Que hay que tomar En consideración Y ahí es donde yo vengo Y entro aquí A explicar eso Así que Siempre voy a decirlo Para mí Las tres Valkiria Las tres marías Son Valkiria Horus Penny Valkiria Horus Penny Son lo mejor Para los free to play Para poder escalar Y avanzar Y ahorita Bueno Ahorita hay otras opciones Que no las voy a llamar Las tres marías Sino que Ahora si voy a llamar Las tres marías Vamos a decir Son dioses Son santos Voy a llamarlos Los tres mosqueteros Eso si los voy a llamar Así los tres mosqueteros Son personas Que son personajes Que son muy buenos Van a destacar Pero que No van a llegar Al sitio de un santo Y los tres mosqueteros Actualmente van a ser Garuda Setunga ¿Por qué Setunga? Porque Setunga Actualmente está Bastante bien Bastante Bastante bien Ha logrado ocupar Siendo tirador Un off-tamp Muy deseable Muy bueno Es Escala con su daño Bastante chévere Entonces también Se volvió Una Un personaje Bastante tocable Bastante jugable Y el otro personaje Es Ormus Porque Ormus Siempre ha sido Un personaje Que es muy sobrevalorado Porque Muy infravalorado Perdón Muy infravalorado Tanto por mi Como por muchas personas Porque yo lo llamo Infravalorado El problema es Que yo nunca te voy a recomendar Sube un Ormus Jamás te lo voy a decir Sube un Ormus De primero Porque un Ormus De primero No hace Nada Un Ormus De primero No hace absolutamente Nada Y Y como no hace nada Así mismo Lo voy a decir Y como no hace Absolutamente nada No puedo decirte Que lo subas de primero No puedo decirte Que lo subas de segundo Tengo que decirte Que lo subas como de tercero O de cuarto Cuando ya tengas Un equipo muy estable Como lo estoy haciendo yo Yo tengo un equipo Más o menos estable Que tengo mi daño Predeterminado Puedo subir a Ormus Porque necesito Que mis personajes Comiencen a tener HP Que sobrevivan Que vivan En general Y ahí es donde Entra la función De el buen El buen tío Ormus Entonces Los tres mosqueteros Van a ser Ormus Setunga Y la nueva Garuda Que son Como decir Tres cosas Que tienes que tener En consideración Que puedes guardar Y que son buenas Pero que no llegan A la parte Del Power Spike Que te puede dar Subir un Ormus Una Penny O una Valkiria Al inicio del juego Recordando siempre Que Valkiria Es la peor De los tres Ojo con eso La Valkiria Es la peor De los tres Y creo que El mejor Actualmente El mejor Es Ormus Ormus Es el que da El mejor resultado Posible En pasarse Un montón de cosas ¿Ok? Y el último Personaje Que quiero hablar Y discutir Fue el último Personaje Que salió Que pasa Con el señor Gustin El señor Gustin Quiere darle Pelea A la parte Del Hill A El señor Ormus Y Gustin El problema Que yo tengo Es que Gustin Resulta que da Muy buenos resultados Con héroes De luz y oscuridad Y ese es el problema Que yo tengo Yo no puedo Valorar a un héroe Por los resultados Que le dé A luz y oscuridad Y decirle Si Subanlo Es tremendamente Bueno Porque las cosas Que hacen los monstruos De luz y oscuridad No las hacen Los monstruos De Elementales Entonces Gustin Tiene un combo Muy roto Y muy bueno Con la señorita Amenra Así que si no tienes Una amenra Para que te vas A subir un Gustin Cuando puedes Tener un Ormus Eso es lo que Más o menos Es la lógica No significa Que Ah no Bueno Subí mi Gustin Mi Gustin Es una basura Es una mierda Pero bueno Pero no vas No vas a tener El mismo combo No vas a tener El mismo resultado No vas a poder ver El mismo crecimiento Que tiene una persona Que pagó en el juego Se compró un Gustin Y se compró una amenra Y literalmente Tiene todo el equipo De luz O todo el equipo De oscuridad Y tiene esta combinación Toda rota No vas a ver El progreso O sea no vas a ver Por así decirlo Wow dios mío Lo roto Si Gustin No está con lo que Tiene que estar Es un héroe Muy dependiente De el equipo Donde él está Muy dependiente Muy dependiente Del equipo Donde él está Es buen héroe Ojo con eso Cura que jode Está bastante bien Diseñado Todo lo demás Pero depende De su equipo Porque sin el equipo Sin el equipo Gustin No hace mucho Porque él no No aplica daño Él no hace daño Él no hace nada de daño Él hace cero de daño ¿Ven? Por eso es que ya les digo yo Lo de Gustin ¿Qué pasa con los equipos? Vamos a irnos de nuevo A las partes PVP Que yo muestro En los equipos PVP Pero recuérdense Que también yo hablo Del PVE Básicamente Yo valoro mucho El PVE En todas estas cosas Que como Gustin No hace daño Como Gustin No sé qué cosa Gustin Entra en este tipo de equipo ¿Ven? Este es el tipo de equipo Donde entra Gustin Porque Gustin Lo que tiene que hacer Es mantener vivos Los óperos Junto con Amenra Entonces Combinación rota Equipo roto Esto es un equipo Que puede Que valora a Gustin Equipos como los otros Que los Equipos como los que Podemos armar nosotros No son muy buen visto Gustin Cambió el señor Ormus Si es bastante bien visto En equipos como los que Podemos armar nosotros Hay que pensar Que Ormus Es la versión Free to play De Gustin Aunque Gustin Se puede conseguir Pero Gustin Necesita todo lo demás Todo lo Pay to win Entonces En cambio Ormus Encaja en estos equipos Pay to win Muy bien Eso es lo que Eso es lo que vamos a decir Y bueno Ahora si eso ya es todo Lo que más o menos Creo que he tocado O toqueteado O ha pasado O más o menos hecho Creo Igualito Si me faltó Si me faltó decir algo Me lo dirán en los comentarios Y ya saben Un video bastante largo Pero es un video Que Ah si Seguramente me Puedes haber dividido Este video En cuatro partes Y subir bastantes videos Y no se que cosas Si 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 pude haberlo hecho Pero Prefiero salirme ya Del pecho Y que la persona Que le interese Este tema Y que le interese Esta cosa Y que le interese Todo lo que ha pasado Y mis opiniones Y todo lo Toda la información Fresca ahorita Que Esta bien recibida En mi cabeza Este Lo aprecio Ok Y lo vea Y le interese Eh Ya saben Si me faltó algo Me lo dirán en los comentarios Si tienen alguna otra opinión También Si han tenido experiencias Personales con los nuevos héroes Que les ha parecido Los reward Que les ha parecido Los cambios Y Como ustedes están viendo El meta dentro de sus servidores No puedo comparar El meta dentro de sus servidores Dentro de mi servidor Obviamente Hay metas Que son mucho más explosivos Al inicio Y héroes Que son mucho mejores Al inicio Que héroes Ya en el LED game Por eso es que yo digo Aquí las tier list Cuando ustedes ven Una tier list Ustedes están viendo Una tier list De LED game Y cuando yo hablo Hablo Más que todo Por el potencial Que un héroe Puede dar De manera individual Pero Estamos claros Que hay muchos héroes Que son muy buenos Al comienzo Héroes que son muy buenos A la mitad del juego Y héroes que son muy buenos Al final del juego Y todas las guías Que van a conseguir Y todas las tier Que van a conseguir Y todas las cosas Que se vayan a conseguir Por internet Generalmente Ojo con eso Generalmente Solamente te van a hablar Del final del juego Así que Ya saben Bueno Un like Se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos En la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.